O cuando un ser se lo trata como marginal, actúa como marginal. Entonces después empieza la automarginación. Entonces decimos, por ejemplo, a mí me sorprendió la procesión del milagro. Yo creí que iba a haber muchas más travestis. En Buenos Aires, en cualquier hecho, no sé, por cualquier post, no justamente religioso, la capital no es muy religiosa, pero vos ves, no sé, 30, 40 travestis. Yo acá pensé que iba a haber muchas más, que además sé que vinieron para el milagro, que son devotas de la Virgen del Milagro, y yo las pensaba a ver, me encontré solo con dos. No sé si estaban en otro, y empecé a ver, y después a las que empecé a ver, no había miedo. Y me paré por las dos situaciones, porque sabía que eso podía ser un ámbito hostil para ellas, y a su vez, ella misma generaba su propio miedo, sus propios temores. Y si me dice algo, ¿qué digo? ¿Cómo voy? Incluso estas cuestiones por ahí, nimias para cualquiera de nosotras y nosotros, ¿cómo voy vestida? ¿De qué manera? Hay como un montón de situaciones que tienen que ver más con la cuestión de la discriminación, la violencia que sufrieron, que con otras cuestiones, digamos. Entonces, empieza también la cuestión de la exclusión, es muy difícil romper ese cerco que se genera de la exclusión. Por ejemplo, cuando van a Buenos Aires, ellas, la mayoría, pero todas, no, no, ahí es todas. Las que estamos en organizaciones, dirigimos, las integramos, somos todas provincianas. Sin embargo, después ninguna vuelve a su provincia y produce el mismo impacto. Van a ir, bueno, y allá pasa esto, y acá, digo, viven ese ámbito, lo toman como propio, luchan ahí, se desarrollan ahí, pero después yo les pregunto, a ver, vos cuando vas a tu provincia, te relatan que se hundían, la bajaron del colectivo, no le querían vender un pasaje, pero no existe ni nadie, no existe esto, lo mismo que hacer acá, sin la misma justicia. Digo, no, bueno, pero vos has visto, no, como que en otro ámbito, donde se ven, o con mayor respaldo, o donde tienen mayor aceptación, lo pueden hacer, digo, pero a ver, intentan una vez, poner una denuncia, aunque sea. No, o yo quise, cuando tengo una amiga, y en vez que se venga acá, la quise inscribir en el colegio, digo, bueno, pero plantealo, a lo mejor esa directora no quiere, pero llevarlo a un ámbito más, digo, más superior, anda al ministerio, envía una carta, busca algo, digo, lo mismo que hacemos nosotros acá. No, sin embargo, en un ámbito lo pueden hacer, en otro no. Entonces, esto también da, digo, da cuenta de todo lo que se va produciendo al denegarse la justicia.